Haberte conocido Un día de calificación para quienes nos presentaron Mi oportunidad eres tú, te amo, te amo Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Parece increíble tenerte en mis brazos Y hasta de mi pobreza te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para ti diré te amo Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita, bonita, me gustas, me gustas Parece increíble tenerte en mis brazos Que hasta de mi pobreza te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para ti diré te amo Por eso a donde vayas Chiquita, bonita,子-a-me gustas Ternura en mi vida Para ti diré te amo Gracias.